Hola, hoy vamos a hablar sobre la importancia de los colores en nuestro confort y bienestar. La relación entre colores y bienestar es un fascinante campo de estudio que fusiona la estética con la psicología. La decoración de un espacio no solo se trata de seleccionar muebles y accesorios atractivos, sino también de elegir los colores adecuados para crear un ambiente que promueva el confort y el bienestar emocional. En este artículo exploraremos cómo diferentes colores impactan en nuestras emociones y cómo puedes aprovechar este conocimiento para diseñar espacios más armoniosos y acogedores. La psicología de los colores. El rojo, energía y pasión. El rojo es un color cálido y estimulante. Se asocia con la vitalidad, la pasión y la energía. Sin embargo, su uso excesivo puede generar agitación, por lo que es aconsejable emplearlo con moderación en áreas sociales o de actividad. El azul, calma y serenidad. El azul es conocido por su efecto calmante. Se asocia con la tranquilidad, la paz y la estabilidad. Es ideal para espacios destinados al descanso, como dormitorios o salas de estar. El tercer color es el verde, frescor y la naturaleza. El verde evoca la naturaleza y la frescura. Se asocia con la armonía y el equilibrio. Puede ser utilizado en cualquier habitación para crear un ambiente relajante y rehabilitador. El amarillo, alegría, optimismo. El amarillo es un color alegre, que se asocia con la felicidad y el optimismo. Puede ser una excelente opción para áreas de actividad, pero en exceso puede resultar abrumador, por lo que se asocia en tonelada. Se recomienda en espacios pequeños. El naranja es un color cálido que combina la energía del rojo con la alegría del amarillo. Se asocia con la vitalidad y la creatividad, por lo que se puede ser una selección acertada en espacios destinados al trabajo o la creatividad. El morado, lujo y espiritualidad. El morado es un color que evoca lujo, misterio y espiritualidad. Puede ser utilizado en espacios de descanso, como dormitorios, para crear una atmósfera relajante y sofisticada. El blanco, claridad y pureza. El blanco es un color neutro, que transmite claridad y pureza. Es ideal para espacios pequeños, ya que da la sensación de amplitud. Espero que os haya gustado.